¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y opinión a este... Toma Roma Me acompaña Francis y Diego, un servidor, vamos a jugar una partida y vamos a dar nuestra opinión sobre este Toma Roma Un juego de 2 a 5 jugadores con partida de duración aproximadamente de unos 15 a 30 minutos y a partir de 8 años Lo editan en castellano Eclipse Editorial, que de aquí le mandamos un saludo Y sus autores e ilustradores son... Su autor es Evgeny Petrov y está ilustrado por Irina Pechenquina Muy bien, pues ya sabéis, si queréis saber cómo se juega este fantástico título de Toma Roma Y lo estáis viendo luego en Youtube, pues nada más que le pincháis por aquí Y veis el cómo se juega y después volvéis aquí porque estamos haciendo la partida y la opinión Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital Por cierto, los que estáis ahora mismo en directo podéis seguir apostando Por quién creéis que va a ganar Y nada, pues tenemos todo listo Esto lo ha parajado, entiendo que estaba en barajar Así que nada, vamos a empezar Si puede esbarajarlo Y colocamos 5 losetillas 1, 2, 3, 4, 5 1 tuve aquí una casetilla verde y una casetilla amarilla Y recordamos, cogemos una gema Vale A ver, es que lo que tienes por ahí Perfecto Y ahora coges tú cositas para adentro Con las dos casillas, la roja y la verde Ahí, y la otra ahí Pon la cima que se da abajo en la cenital si te parece Y ahora vete para adentro Y eliges, ya las casas no las pueden mover de loseta Eliges cómo los quieres hacer los grupos Ya sabes que el grupo más pequeño Tiene que tener la gema Intenta si puede hacerlo dentro de pantalla Y así también por los jugones y jugones Ven cómo estamos haciendo nuestra configuración Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto así Yo ya lo tengo Y ahora coges tus dos cartas Y tienes que decidir si quieres el pequeño o el grande A los jugadores esto realmente No lo vamos a necesitar Así que vamos a quitar Yo cogería ese cartas ¿Tú qué vas a hacer? Pues pensar A ver, vamos a ver cómo van las apuestas De momento 31% Creo que vas a ganar tú 69 conmigo Yo me quedo con esta ¿Quieres el? Yo también Me he preparado muy bien Vale Eso a la misma Esto lo puedes Ahora ya si lo puedes separar Lo puedes colocar como tú quieras Las cinco o loseta Entonces esta 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 Como que ya tengo una Vale, pues ahora coloca ¿Tienes una parte? Sí, sí Porque esos ya son para ti Ahora coloca Pues como lo quieras colocar Vale, si no te importa Ponlo por aquí arriba Que ahí vas a estar trajinando Con los setes y tus lectores Para que no te moleste ¿Te parece? ¿Pero qué quieres que ponga esto? Sí, tu ciudad Tu imperio De Román Román Lo más arriba posible Para que no te moleste ahora A la hora de coger La siguiente Los setillas Vale Vale, ya lo tienen ¿No? Pues vamos con la segunda ronda Y exactamente igual Ahora si estuvimos jugando Más jugadores Pues le daríamos la vuelta A esta loseta Y ahora nos quitaría El de la izquierda O de la derecha Lo que todo Vale Y lo mismo La casa ahí Y la casa ahí A ver ¿Qué tienes tú por ahí? Ok Pues venga Y Y Y Y Y Y Acuérdate de ponerle La gema A ese más pequeño Vale Vale Yo creo que voy a poner así De esta manera No sé Si no lo veis Así Vale Lo que estáis por aquí Ahora mismo En el directito En el chat Si tenéis alguna duda O cualquier cosilla Que queréis comentar Ya sabéis O Que os parece Si lo tenéis ya En casa Si os gusta Si participasteis En la campaña De Verkami No sé Un poco Ese feedback Que luego os pedimos Por YouTube Estás por aquí Por el chat También Si ¿Qué os está apareciendo? Yo ya lo tengo O sea que a mí me da igual Si También Si Muy bien Muy bien Pues ahora cogemos Y elegimos Esto es morón Sí Eso es morón Vale Yo quiero esta La pequeña Tío ¿Por qué más que todo La pequeña? Pensaba que iba a coger La grande Me ha sorprendido Te he puesto Un cebo A ver La casa Tiene que ir con la loseta Que va a la casa ¿Vale? No la podemos mover Eso sí ¿Me explico? Eso lo tengo A dos loseta Y la dos Son de mismo Vale Pues ahora colocamos Esas losetas Ya sí que no las pueden mover Las que ya tienes puestas Previamente ¿Vale? Esta la vamos a poner aquí Esta por acá Esta aquí Así Ay Se ha cerrado las puestas Por cierto ¿Qué te parece? 31 contigo al final 31% contigo Es que la primera vez Perdí un edificio Tío Ah Es que te estás fijando En el edificio Porque Tú tienes 5 Y yo tengo 3 Ya Pues venga De nuevo La tercera Si esto es Rapidís Es rapidísimo Y lo mismo Se pone aquí Su edificio Y su edificio Y una gema Para acá ¿Ves lo que te ha salido Para pensar? Ok Vale Pues para adentro Vamos a ver Cómo colocó esto Vale Vale Pues De esta manera sería Vale Ok Pues yo quiero Ya La grande ¿Y tú? Tío Te he puesto aquí el blanco Que te venía de lujo Ya Pero es que Entonces me quedo sin edificio Pues nada Yo me llevo tu grande Vale Te he puesto muy grande Que esta tenía una gema Listo para mí Porque te has llevado justo la que yo quería Diego Yo quería esto Vamos a ver Esta la vamos a poner por aquí Esta la vamos a poner aquí Esta aquí Y las dos blanca Y última ronda Espera Espera Todavía ni he colocado ¿Ya? Sí Lo mismo Pues se saca la cinco Una, dos, tres, cuatro y cinco Se coloca Esto por aquí Bueno, lo estás viendo Lo que estoy viendo Las cinco que tengo que preparar Bastante tiempo comer las mismas Voy a quitar esto ya de medio Vamos a ver cómo colocamos esto Que no me vaya a fastidiar más de la cuenta Que te estoy viendo ahí No 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 así va a ser yo ya así la verdad que a más o sea yo creo que a tres jugadores más por el tema de que te quitan de la derecha te quitan de la izquierda concentración máxima está muy callado estamos súper concentrado es muy sencillo el juego pero está bueno ya si se puede jugar hasta cinco jugadores y al final pues bueno cada uno aquí distribuye de la manera que considera más adecuada y es como venga te voy a poner esto de cebo no sé qué no estoy pensando que es lo que me quiero llevar yo de ahí es que claro te va a llevar a avanzar de puntos con esa ¿cuál? pues con la grande porque es un edificio que encima es blanco o sea ya va a ser estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos pero es que estos seis puntos, este es otro seis puntos y este es otro seis puntos si te lleva eso o sea que no, no te puedes llevar eso no te puedes llevar eso así que yo quiero la grande la pequeña uff, muchas gerlas te ha llevado al final web 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 pues a las 10 las más gemas que yo pues cuenta lo tuyo es que yo no sé no sé, no entiendo nada yo no entiendo pero este chico no entiendo ya vamos a ver esta aquí esta me da igual esta me da igual y esta bueno, lo tenemos esta aquí ¿lo tenemos todo? pues venga, vamos a hacer recuento de point a ver yo tengo aquí tres gemas empezamos empecemos pues primer edificio bueno, estos son los simbolitos de cada batalla o sea que ya es tú yo sería este tú el perdedor y tú serías la torre pero bueno, ponme en el toro y hasta porque vamos a la primera parte vamos a ver esta no, no, no ahí van los puntos de la casa verde le doy la vuelta no, da igual escríbelo donde yo he visto aquí venga, a ver, primero pero si no tienes que... bueno, venga, vale ¿qué me has dicho? que yo quiero poner mi nombre ok ok, ok venga, pues vamos con la primera casa ahí ya está luego si jugamos otra partida podemos usar el mismo papelillo pues no lo vamos a usar no, ya, ya, ya no ¿habéis delicado ya alguna duda? no, ya no venga, esta es la casa verde, ¿no? casa verde yo tengo una, dos y tres y una, dos y tres seis puntos ¿y tú? tío, me va a ganar sí si tiene en rojas tiene ahí una pero no tanta una estación de autobuses de Londres si el Coliseo que ya lo sé que era el último pero es que no sé si te acuerdas cuando fuimos a Londres compramos unos llaveros de autobús que eran súper parecidos sí, 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 es verdad estaba mal hecho los llaveros como veis venga, ¿qué? tú pues cuéntame la verde ¿esta cuánto te da? uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿no? muy bien ¿y esa? cinco muy bien también cinco por diez puntos tú con la casa verde ya tienes diez puntos ahora estas son las blancas pues yo tengo un edificio de estos con cuatro puntos y tú tienes dos edificios con cuatro ocho ¿correcto? vale molino ya está molino de los diez 5 y 5 a 10 ¿te parece poco? sí con lo que me llevas tú yo pues ya me llamas recuperado no, bacano de tú vamos a 20 a 22 ¿ya ves tú? bacano de tú 21, hijo mío a veces aprendamos un punto de diferencia he perdido me arrojas yo tengo he perdido, tío no, porque tiene cinco gemas que son me da ganas por las gemas tío venga, a ver tío, 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 tío esto tres puntos esta cuatro puntos esta cuatro puntos cuatro doce o sea cuatro por tres no once puntos en total ¿no? tío ¿sí, no? tres esta tres esta cuatro y esta cuatro cuatro y cuatro ocho y tres once tú cuatro puntos fatal vale ahora tocaría el morado ¿no? que perdido, tío ah, lo estamos haciendo mal ahora sería el blanco pero bueno, igual venga, el morado ¿puedo multiplicar el blanco otra vez? es que el que nos falta el morado tú tienes tres y tres seis puntos y yo cero no, va a ganar no que sí que sí que va a ganar yo que además tengo nada más que tres y tres gemas son seis puntos ¿y yo? y tú cinco gemas trece puntos ole me ha ganado a ver diez, veinte, treinta y uno treinta y siete diez veinte treinta y tres treinta y seis cuarenta y cuatro si no me imaginas o sea si no me imaginas pero y Mario estaba llorando estaba llorando me ha ganado ole vale momento de opinión ¿qué te ha parecido este? toma Roma pues mira un juego muy rápido simpático sí que no es que sea difícil pero sí que requiere su su concent su estrategia su concentración su intentar adivinar qué quiere el otro para no fastidiarse mucho a ti mismo claro porque puedes poner una cosa muy golosa como va a pasar a mí antes y me la quito y que no la quieran claro entonces es como claro tienes el poder de elegir lo de tu compañero que quieras pero tú lo eliges pero te quitan lo que tú preparas y tan bonito bueno en la primera ronda así como ¿eh? ¿qué acaba de pasar? y pues sí estás chulo la verdad o sea es la primera vez que me la acaba de explicar en directo básicamente y estás chuli eso sobre todo lo que tienes yo pienso que es eso el cómo o sea tienes la la capacidad de preparar tu loseta sí de preparar el escaparate pero para que y tú te quedas con la sobra es como muy frustrante o sea es como quiero hacerlo bien para quedarte pero bueno también luego vas a la tienda del vecino y te llevan lo que tú prefieras también es cierto pero tú tienes ahí como el poder de poder el poder de preparar eso de manera que sepas o creas saber lo que el otro quiere y lo que se va a quedar de manera que tú te configure algo para ti bonito medianamente bonito pero es que a mí me ha roto muchas veces los esquemas o sea yo por ejemplo con las dos lasetas blancas que te ha llevado en la última rueda hubiera hecho un montón de puntos por eso he priorizado eso pero claro he perdido un montón de puntos con la gema claro esa es otra que luego también el grupo pequeño que es como tu sobra o al menos para mí lo ha sido dice bueno pero tiene una gema si le estoy poniendo algo medianamente que le venga bien y al mismo tiempo está consiguiendo una gema que sabes que son potentes pero es como movida aquí ¿no? hay más de una sensación de que como todo se dice a la vez tú le escaparas te lo montas cada uno sin mirar ahora lo enseñamos ahora elegimos a la vez o sea no es bueno me han quitado esto pues ahora prefiero en vez del pequeño grande o al revés sabes que son cosas que todo eso lo tienes que tener en cuenta pero luego en función de lo que vas también configurando porque a lo mejor la configuración luego no te permite continuar con un color por ahí y es que como no sabes lo que va a salir luego ni que te va a venir digamos es como porque tú por ejemplo tenías los estas los rojos regulinchi puestos bajo mi punto de vista porque aquí por ejemplo este solo estaba como este solo te puntuaba esto este es que de hecho lo he puesto mal lo tenía que haber puesto aquí pues eso lo que te estoy diciendo lo que no entiendo ahí no se venía mejor pero aún así aún así no aún así era un punto más que no pero bueno a ti por casualidad sí que te permitía ponerlo digamos mejor pero puede darse el caso que lo tengas rodeado por todas partes una luz y no puedas enlazarla con otra cosa bueno pues chicos es un juego muy chulo como habéis visto muy rapidito de jugar muy de en un plin está jugado y es verdad que nosotros hemos jugado a jugadores creo que hemos un juego que cuantos más jugadores creo que aún es más divertido porque al final como es todo simultáneo todos sacamos las flores de la vez todos preparamos esta parte de la vez todos elegimos a la vez todos como todo a la vez cuando coges todos colocamos la vez hace un juego que es muy dinámico entonces vas a tardar lo mismo a dos que a cinco jugadores entonces a ver lo mismo son más cabezas pensando a lo mejor uno tarda más pero que sí pero que al final los turnos son simultáneos y eso de a veces a veces te cojo a ti y a veces le cojo al otro claro es más divertido esto ya más divertido porque es como yo me estoy preparando una configuración tú otra y jugando a dos jugadores como estamos yendo a los dos por lo mismo o a ti te faltan edificios al otro le sobra el edificio y lo que quieres son los Z o sea es como es como todavía que tiene más estrategia tienes que tener en cuenta dos efectivamente ya no solo el tuyo y otro sino el tuyo y los otros dos que a dos jugadores me ha gustado y está muy guay pero es verdad que a tres es aún mejor para mí tiene que serlo no lo hemos probado pero es verdad que pues tiene que ser más más de darle al coco y al final es un juego sencillo de reglas que lo explica en un momento de hecho es que con esto lo explica siguen estos pasos colocan a los Zedas haz tu configuración elige coloca en tu sitio le das la vuelta y a otro turno cuatro turnos muy rápido que súper rápido de eso que ahora de hecho es que me jugaría otra partida como venga quiero la revancha ya o sea no quiero esperar quiero ya la revancha así que nada jugones jugones dejadnos los comentarios que os parece este Toma Roma si os gusta si lo tenéis si habéis participado en Verescam y no sé un poco ese feedback que siempre os pedimos y como siempre no os muestran de me gusta y suscribiros al canal darle a la campanita y todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo chao